¡Muy buenas a todos chicos! Estamos de nuevo en Luigi's Mansion 3 y como veis por fin vamos a desbloquear el piso 11, vamos a ver que es lo que nos encontramos, la verdad es que está muy guapo que todos los pisos tengan una temática completamente diferentes, así que vamos a ver lo que tenemos. Switch mágicas, genial, pues le vamos a dar, vamos a subir a la planta y a ver que es lo que encontramos, ahí está piso 11, la expectativa eh, Switch mágicas, misterio, ahí está, vamos a ver una sala de magia, va a ser me imagino bastante divertida, me están gustando mucho los pisos, están muy enfocados a la temática cada uno de ellos, así que genial, tendríamos aquí a las trilleras, quizás que nos lo van a poner difícil y como siempre digo, voy a completar el nivel, voy a matar el boss, voy a limpiarlo todo y en cuanto tenga las gemas localizadas, os veo de nuevo, hasta luego. Y una vez completado todo el nivel es hora de ir a por nuestras gemas, de acuerdo, vamos a ir hacia la habitación de la izquierda y tendríamos esta habitación, aquí tendríamos un minijuego el cual si vamos activando y desactivando la sierra vamos a generar unos fantasmas de dinero que están muy ricos, y justo aquí al fondo como veis tendríamos la ruleta, la ruleta que se van a ir clavando espadas, ahí perfecto y eso nos va a desbloquear nuestra gema. Una cosa he de deciros, no sé muy bien si hay que activar algo antes de poder realizarlo, yo ya llevo un rato por aquí investigando, he abierto todo y tendríamos justo aquí abajo a la derecha un cajón con espadas, que serían estas de aquí, que no sé si hay que activarlas para hacer la segunda ronda de tinadas, así que no está de más decirlo, por si acaso no lo podéis desbloquear, simplemente le dais a las espadas. Y es turno para nuestra gema número 2, para ello nos vamos a dirigir hacia la zona del baño de la habitación contigua donde estábamos ahora y aquí en el techo veríais una lámpara donde tendríamos los palos de las cartas de póker marcados, así que simplemente los vamos a ir recogiendo, los tendríamos como veis todos por aquí, aquí en la ranura había otro, aquí justo en la esquina, veis ahí en la ventana tendríamos otra, perfecto, vamos a ver que más tenemos por aquí, no sé si en el váter habría alguna, no, un patito de goma, bueno, sin más, aquí encima del mueble tendríamos otra, bien, 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 ya nos quedan poquitas, creo que no nos quedan dos, así que genial, vamos a ver dónde está la otra, creo que estaría aquí, perfecto, aquí tendríamos el as de corazones y me quedaría uno que la verdad no sé muy bien dónde puede estar, vamos a ver si estaría en el armario, ojo, no, aquí no está, mierda de bomba, ojo, está dado, madre mía, pues estaba lejos como para que me diera, eh, venga, vamos a seguir limpiando, no sé si habrá algo por debajo de las alfombras, nos falta una, nos falta una, ¿dónde estará esa una que nos falta? aquí estaría esto, esos son los reflejos de las luces, ah, la he visto, la he visto, chicos, la he visto, ahora sí, lámpara completada, gema completada, la verdad es que son minijuegos, eh, como veis que tenéis que romperos bastante, bastante la cabeza, vamos a ir a por la gema, y ahí tendríamos, ahora sí, nuestra gema número 2, vamos a por nuestra tercera gema, para ello nos vamos a dirigir hacia el escenario que tendríamos en esta planta y como veis, justo aquí en la cristalera tendríamos nuestra gema, gema que estaría encerrada, que no sabemos muy bien cómo abrir, así que vamos a dejar aquí a Luigi, ya sé cómo se abre, así que vamos a aprovechar eso, vamos a dejar a Luigi aquí, aspirando, perfecto, y con Gomi Luigi nos vamos a ir hacia el otro lado de la sala, aquí tendríamos una tapadera en el cual podemos usar nuestro chupón, o nuestra ventosa, o lo podéis llamar como queráis, la veis ahí, perfecto, tiramos de ella, bien, y tendríamos un botón verde, así que le vamos a meter un flashazo, esto va a activar durante un breve periodo de tiempo las cristaleras, como veis se pueden abrir, así que sin más, tendríamos aquí a Luigi que ha dejado de aspirar, no sé por qué razón ha dejado de aspirar, es así de guay, pillaríamos nuestra gema antes de que se cierren las cristaleras, y ahora sí, ya lo tendríamos, tendríamos nuestra gema número 3, recordad que para el resto de vidrieras pues vais a hacer exactamente lo mismo, de acuerdo, os ponéis delante aspirando, lo metáis en flashazo, y el tiempo que está abierto, lo pilláis, venga, vamos a aprovechar, y ahora sí, vamos a por nuestra gema número 4, estamos en el baño donde tendríamos el bidón de agua, además en minijuego el conejo dorado, seguramente lo recordáis, yo he estado aquí, sé más o menos dónde está, creo recordar que estaba en una de las huchas de estas de cerdito que tendríamos, no sé muy bien en cuál, así que, como estamos de limpieza, ya hemos terminado el nivel, perdón, vamos a aprovechar, romperlo todo, y a ver cuál es la que nos descubre nuestra gema, esta no sería, ojo, se queda ahí pillado la silla, bien, vamos a aspirar todos los papeles, vamos a dejar todo el suelo limpio para ver qué es lo que tenemos, vamos a ver esta hucha, tampoco sería esta hucha, pues simplemente me quedaría la que estaría encima del frigorífico, creo que es esto, que sería este de aquí, así que sin más, lo rompemos, y ahora sí, aquí tendríamos nuestra cuarta gema, gema bastante facilita, esta ya la tenía localizada, así que, vamos a por la gema número 5, ¿dónde estoy? No me veis, estoy haciendo magia, chicos, ¿dónde estoy? No, que va, estoy aquí detrás, simplemente es un espejo, me gusta muchísimo esta sala, y simplemente para que miráis dónde estoy, me he puesto ahí detrás para empezar un poquito así en modo gracioso, aquí tendríamos esta zona del baño, ¿veis en el reflejo? En el reflejo del espejo podemos ver que ahí tendríamos una gema, ¿dónde? Pues más o menos estaría por esta esquina de aquí, estaría ahí el lavamanos, ¿veis ahí? Justo en la esquina que se ha iluminado, pues ahí tendríamos, ojo, le he dado al grifo, mmm, venga, vamos a iluminar el cuadro, otra vez le he dado al grifo, madre mía, quizás estoy muy cerca del grifo, voy a alejarme un poquito, a ver si desde aquí, ahora sí, podemos descifrar este misterio, y ahí estaría oculto nuestra gema número 5, genial, una más, y vamos a por la última que nos queda, a ver, ya tengo la gema número 6 localizada, así que lo único que vamos a hacer va a ser dirigirnos hacia abajo y venir hacia la sala de los sombreros, ¿de acuerdo? Hacia la zona de la biblioteca, creo recordar que era esa, nos vamos a colocar el sombrero, vamos a venir hacia la figurita de las 3 mellizas estas, vamos a saltar para colocarle el sombrero a la que le falta, como veis le faltaba a ella el sombrero, es bastante lógico que tenemos que ponerle el sombrero, donde falta algo siempre es pista de que ahí puede haber una gema o un misterio o una perla o cualquier cosa que nos interese, venga, vamos a subir, cofre, me imagino que aquí estará la última gema que nos queda, ya que tengo todo el piso bastante investigado, así que no creo que haya muchos más misterios, y ahí está nuestra gema número 6, ya hemos desbloqueado todas las suites, así que, genial, y con esto ya tendríamos todas las suites mágicas desbloqueadas, completadas con todas las gemas, piso bastante guapo, la verdad es que el combate entre las 3 mellizas ha sido muy interesante, el tener que descubrir dónde estaba escondida y demás, está muy guapo, la verdad es que me ha gustado mucho, ya os digo siempre que todos los bosses en este juego son diferentes, así que eso es algo de agradecer, cada táctica es completamente diferente, y poquito más, vamos a ir a por el piso 12, vamos a ver qué es lo que encontramos allí, y vamos a buscar todas las gemas. Hemos llegado al piso 12, por fin, ya solo nos faltan 4 pisitos para poder completarlo todo, así que vamos a ver qué es lo que, con lo que nos van a sorprender en este piso, ¿de acuerdo? Piso 12, como veis ya solo nos faltarían 4, 3 botones y 4 pisos por completar, así que, sin más. Vamos para allá, vamos a pulsar el salmonete, y vamos a ver qué encontramos en el piso del salmonete. Ahí está, piso 12, ahora sí no veas lo que tarda el ascensor en subir, seguramente voy a hacer pequeños cortes, porque tarda muchísimo en ir de planta a planta, yo no entiendo este ascensor, solamente subir un piso tarda lo mismo que en subir 7, así que, sin más. Vamos a ver qué encontramos, aunque, bueno, salmonete me imagino que será una sala marinera, ¿no? O algo así, ahí está, perfecto. Sala marinera, el salmonete, así que, vamos a ver. Bueno, 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 lo que me llega a gustar a mí, el turbo del aspirador, me encanta. Vamos a romper todo, bastante importante, como vemos hemos roto la alfombra, hemos roto toda la pared, hemos roto completamente todo. Importante romper lo que sería la alfombra del suelo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver por qué, ya lo tendríamos todo abierto, ya lo tendríais desbloqueado. Y justo aquí nos marcaría el mapa de un tesoro con una X, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a golpear, y en teoría, ahí está, estaría nuestra gema escondida, gema número 1 de este piso, así que, bastante facilita, bastante lógica, y nos vamos a ir, ahora sí, a por la sala. Segunda gema de este piso, para ello vamos a usar la tubería que tendríamos ahí, pilla Gomi Luigi, ¿por qué? Porque tenemos que pillar un accesorio, un accesorio que vamos a usar para poder desbloquear los siguientes, así que, sin más, vámonos con Luigi, con Gomi Luigi, perdón, con Luigi, madre mía, yo ya tengo el cerebro, no sé dónde lo tengo. Ahí está, nos iríamos a la zona de la caja, ¿no? Y demás, vamos a aspirarlo todo, esto importante es lo que voy a necesitar, así que lo voy a sacar ya de aquí, la vamos a dejar tal que por ahí, perfecto, madre mía, no podía haber caído mejor, vamos a seguir aspirando, consiguiendo todo, monedas, oro, billetes, lingotes, todo, eh, todo lo que nos... Ojo, ¿no puedo abrir la caja? A ver, ahora sí, no me he dejado abrir la caja, no me salía la X, así que, sin más, vamos a aspirar todo, 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 me lo llevo todo, y ahora sí, esto ya estaría bastante, bastante limpio. Nos vamos, y ahora sí, con Luigi, vamos a pillar el globo terráqueo, nos vamos a dirigir hacia la derecha, justo delante de donde estaría el ascensor, y veis estas tres lámparas de aquí, pues las vamos a romper, las tres, con este accesorio. Podéis usar cualquier accesorio, pero bueno, yo creo que el que está más a mano sería el globo terráqueo, así que, genial, tendríamos ya la primera perla, vamos a ver la segunda, que es lo que contiene. Me encanta el juego, la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, una lástima que solo me queden cuatro pisos, o tres pisos, porque este ya lo doy por completado, simplemente me falta localizar las gemas, pero el resto ya lo tendría todo hecho. Me ha gustado bastante, la verdad es que está muy interesante el combate con el tiburón, ya me dejaréis abajo en los comentarios qué os ha parecido el combate con el tiburón, pero bueno, la verdad es que está bastante gracioso, y me ha gustado muchísimo. Me ha costado un poquito pillarle el punto y saber qué es lo que tenía que hacer, pero bueno, aparte de todo esto, el mapa la verdad es que está genial, y está muy bien hecho. Y ahora sí, vamos a por la última lamparita, ojo que me he pasado, venga, vuelve un poquito, ahí, perfecto, disparamos, y ahí estaría oculta nuestra gema número dos, perfecto, bastante sencillita, sobre todo si estáis limpiando por aquí, ya la vais a encontrar, y sin más, vamos a por la tiburón. Es turno para nuestra gema número tres, para ello ya daría por finiquitada toda esta zona de la entrada, y nos vamos a dirigir hacia la primera sala. Primera sala que tendríamos todo esto de aquí, seguramente ya habéis estado, y seguramente esta la habéis desbloqueado, yo lo he dejado un poco para el final, pero simplemente desbloqueando el misterio de la caja, nos saldría una polea, vamos a aspirar todo esto, bien, 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 venga, estas dos, otra por aquí, solo falta una, perfecto, ya estaría desbloqueado, y con esta polea vamos a subir la bandera, esa bandera pirata, espero que esto me dé una gema, espero que sí, porque todo esto ya lo he limpiado y no he encontrado mucho más, así que genial, ahí tendríamos nuestra gema número tres, bastante facilita, seguramente la habéis desbloqueado en vuestra partida, y vamos a por la siguiente. Es turno para la gema número cuatro, para ello, una vez estamos en el barco, podemos ver que debajo de esta sábana, vamos a verlo, ahí está, tendríamos un mapa, un mapa del tesoro, un mapa que nos va a indicar, me imagino, dónde estaría esa apreciada gema, o si más no, nos va a descubrir un cofre con un montón de oro, es un cofre del tesoro, así que espero que sea eso, y sin más dilación nos vamos a ir hacia esa zona. Bueno, estoy llegando, en teoría debería de haber por aquí un pasillo, un pasillo que no había visto hasta ahora, la verdad es que no sabía ni que estaba aquí, mientras hacía la partida no llegué a ir aquí, me fui directamente para el barco y no descubrí nada de esta zona, vamos a aspirar un poco todo esto, seguramente hay tesoritos y cosas interesantes, cuando hay arena, ¿veis? Ahí está, moneditas, una perla, así que genial, y me imagino que por aquí ya no habría nada más, no sé, muy bien por aquí, me imagino que habrá un secreto, perfecto, tenemos aquí el secreto, no sabía muy bien por dónde avanzar, porque según eso, tenía que haber acceso libre hacia esa isla de ahí que podemos ver, así que ya tendríamos el puente, ya sabéis cómo desbloquearlo, vamos a cruzar, importante, vamos a aspirar, ¿eh? Como siempre veis, toda la tierra, en la tierra siempre hay secretos, corazones, perlas y demás que nos van a venir genial, así que, perfecto, gema número 4, ha sido bastante fácil, así que vamos a por aquí. Vamos a continuar por esta misma islita y me imagino que justo al final, que es donde marcaba el mapa del tesoro, vamos a encontrar lo que sería la gema, la perla o demás, veo ya en la palmera que estaría la perla, ahí tendríamos una perlita que nos está esperando, que nos va a ir muy bien, hay muchísimas, no sé las que pide, pero hay muchísimas, ojo con las ratillas ahí de oro, venga, una fuera, una se me ha escapado, ya ha caído en el agua, así que, sin más, recogemos todo esto, bien, 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 pillamos todo, pillamos todo, la perla creo que se ha caído al agua también, puede ser, fuera, coco, vamos a aspirar todo, pipipipi, creo que la perla se ha caído, no sé por qué me da, creo que la perla se ha caído, pero bueno, fuera, coco, madre mía, que pesados los cocos, habrá que luchar a alguien con cocos, porque este nivel ya estaría completado, así que no entiendo muy bien por qué tanto, tanto coco, venga, tendríamos el cofre, nuestro cofre del tesoro, ese cofre que hemos encontrado, o ese mapa que hemos encontrado en el barco, moneditas, 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 suéltamelo, billetes, lingotes, y ahí estaría nuestra gema número 5, era bastante lógico, la verdad es que nos han dado bastantes pistas, así que, genial, solamente me quedaré hoy a una, y voy a ver dónde está. Es turno, ahora sí, para nuestra gema número 6, la tenía bastante a la vista, aunque me ha costado un poquito deducirla, vamos a ir hacia la figura de la sirena, y la vamos a romper, la vamos a romper con los cocos que tendríamos en las palmeras, ahora ya entiendo por qué teníamos tanto coco por toda la pantalla, simplemente pues para ir desbloqueando los minijuegos, vamos a romperla, hemos hecho un tiro, segundo tiro, no sé cuántos voy a necesitar, así que, sin más, por aquí tendría un coco a mano, ahí tengo más cocos arriba, venga, a ver si los puedo bajar, bajad, 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 venga, uno, perfecto, luego vengo a por el otro, si me es necesario, con este ya sería un total de tres disparos, vamos a ver si con tres disparos ya se activa, ahí está nuestro fantasmita, pues vamos a por él, pero bueno, 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 se está haciendo derrogar, encima hay serpientes, cuidado que si ya habéis limpiado toda esta zona de aquí, os van a ir saliendo serpientes, así que, ahora sí, completado, y con esto ya tenemos todo el salmonete listo. Y con esto ya terminaríamos el piso 12, piso del salmonete, piso marinero, piso bastante, bastante divertido, me ha gustado mucho la batalla con el tiburón, la verdad es que no tiene ningún tipo de desperdicio, es muy, muy, muy divertida, y poquito más, con esto ya daría por completado, pues como he dicho, los pisos 11 y 12, dos pisos más que se vienen a nuestra colección, dos pisos más desbloqueados, y sin más, chicos, ya no tengo mucho que decir, espero que os haya gustado, que os haya servido, y si es así, ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal. ¡Adiós! ¡Adiós!